¿Dónde están tus modales? Que no aprendiste ni a saludar Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿estás? So nice to meet you, you said we should go and get a room If you wanna turn around, go get a light bulb, después hablamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video